Trujillo se convierte en la primera semana de mayo en la capital del queso. En su plaza mayor nos podemos encontrar con más de 500 variedades de este producto procedentes de países como España, Italia, país invitado este año, Francia y Portugal. En esta vigésimo novena edición han visitado la feria unas 150.000 personas que han podido disfrutar tanto del queso como del entorno monumental de la plaza de Trujillo. Los quesos que están presentes en la feria son artesanos y los queseros vienen a la feria tanto a vender su producto como a realizar su promoción. ¡Gracias!